¡Vay, mi gente! Otra vez estamos reunidos en el batallón Cimita Mieluda para disfrutar de ir a las cascadas al Salto de la Golondrina. ¡Vamos a conocer! Realmente nadie conoce, aunque vivamos acá, pero vamos a ver qué tal, cómo está el panorama. Saluden a la cámara, señores. Melina, Jacqueline, Néstor, David, Raquel. Sí, la negrita. Acompáñenos a este emocionante. Ahora traemos nuevas personas a hacer al clan del batallón Cimita. El rito de iniciación. A medio camino hasta aquí, un lugar turístico, familiar, balneario, como lo quieran llamar. Acá para acampar, hay cabañas, el famoso Compostela, adentro es muy buen visto. Pero nuestro objetivo no es pagar. Acá, nuestro objetivo es ir a explorar ahorita, las famosas cascadas. En otra ocasión nos tocará ir al Peñón del Calle Aguá. Pero, a disfrutar ahorita. Una de las cosas bonitas de ir a turistar por estos lados es que los caminos están bien señalizados. Acá al Salto de la Golondrina hacia el Peñón del Calle Aguá. Pero igual, los dos caminos van al mismo lugar. Ya llegamos a la gran cascada de la Golondrina. ¡Disfruten! Eran bromas. Ese es el camino que va hacia el Peñón del Calle Aguá. Ese va a ser otro día. Y de ahí vamos para la cascada. Así es que... Ahí está el otro. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué helada estaba! ¡Gracias! 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 Y ahora que disfrutamos de lo heladísimo que está el agua tenemos que ir por el camino Un señor nos comentó que está 10 minutos pongámoslo unos 15 o 20 siendo realista como que te quedan pequeñas las llinas como que te quedan pequeñas las llinas mija el mismo el mismo ha de ser démoslo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué ingrato! No sé cómo es que aguanta el ardezcaz ¡Va! ¡Gracias! ¡ ¡Gracias! ¡Miradísimo! ¡Miradísimo! No me acudí ¡Miradísimo! ¿Una caña! ¿Cómo vas a gritar para después gritar? Pero qué interesante que hay aquí de graderío. Es decir, que quizás aquí había alguna conexión, quizás, alguna vereda que viene a salir de allá por la calle El Pitás. Muy detrás del cerro está la calle que va por El Pitás. Como que estamos perdidos, pero esa es la emoción. Eso es lo bonito de no conocer los territorios. Porque uno se pierde. Uno aprende a orientarse en las montañas. Por ejemplo, nosotros con mi amigo Néstor agarramos esta vereda para cortar el camino. Los otros compañeros andan allá abajo perdidos todavía. ¿Qué tal, Néstor? Esa es la verdad. Uno aprende a orientarse, así que... ¿Qué tal, Néstor? Tranquilo. Estoy cansado. Antes de no caminar. Sí, tío. Ya toda una semana de no caminar. Ya. Y... Una semana de no caminar y comiendo rico. Sí. Es lo malo. Jajaja. Mi cuerpo se acostumbra. Comiendo rico toda una semana. Sí. Seguiremos en esta aventura. No te lo miembros. 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 Qué bonito. ¡Valió la pena! Qué hermoso. Vamos a ver. Dios santo, esto si es hermoso. Dios santo, esto si es hermoso. Dios santo, esto si es hermoso. Como 10 metros de altura. Como 10 metros de altura. Hermoso. Dios santo, esto si es 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 hermoso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, Diego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Néstor! ¡Me duele la espalda! ¡Adiós, Néstor! ¡Esto está loco! ¡Le cayó toda la presión del agua! ¡Adiós, Néstor! ¡Ahorita, ahorita! ¡Que se meta! ¡Que se meta! ¡Que se meta! ¡Que se meta! ¡Dale! ¡Que se meta! ¡Centro! ¡Que se meta! ¡En la punta! ¡Ahí nomás! ¡Metete! ¡Que se meta! ¡Que se meta! ¡Que se meta! ¡Que se meta! Por esta orilla Métase 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 Es impresionante las cascadas de la golondrina Realmente nunca Realmente nunca nos imaginamos que iba a ser tan sorprendente Nunca nos imaginamos que iba a ser tan sorprendente Néstor, que te pareció, que te parece? Fue excelente la verdad Bueno, el agua está de calidad Porque si es cenara Pero sería bueno serpedirle y venir más seguido Y esto es un hecho que vamos a venir Emelina, que tal? Que vengan todos, está buenísimo Ya estamos portando super Si, verdad? Si, está riquísima el agua Que sintió estando adentro? Ay, super, super emocionante Una gran adrenalina Es de broma Porque se siente como que una piedra le va a caer encima Si, cabrón Es bien desafiante Un día bonito Un saludo para su familia Ay, un saludo Los quiero, vengan a conocer La cascada de las golondrinas Están bellísimas Tienes que venir, Yuri Tienes que venir, Yuri Karen, Nancy, José Luis y Henry Con Junisa Si, eso, bárbaro Si, eso, bárbaro Davy ¿Qué te parecen las cascadas? De las más dramáticas Que he visto en el país De verdad? Mirá, hay otra cascada Pero esta se siente una potencia increíble Y la foto con una técnica de acosición diurna Que dan de lujo Calidad Es impresionante Es impresionante Es increíble la fuerza que tiene el agua Son como 10 metros de altura Es sorprendente Y es un quitador de estrés de lo máximo ¡Qué barbaridad! El agua helada La presión El clima Rodeado de una Como una especie de cañón Es un lugar poderoso Se lo recomendamos Cascada de las Golondrinas Es impresionante Aquí en San Ignacio Cantón de Rosario En Salvador, Centroamérica El escuadrón Seminza Meluda Disfrutando De la naturaleza Que Dios creó Néstor haciendo el paso de la muerte En la cascada de las Golondrinas Esperamos que les haya gustado Es de esta forma Como nos despedimos ¡Espídense! ¡Espídense! ¡El cascada de las Golondrinas! ¡Hace la vista!